En medio de forcejeos y gases terminó el bloqueo que adelantaba un grupo de motociclistas en la calle 26 con 30. Simplemente en la manifestación que estábamos realizando, los del ESMAD tumbaron la moto de un compañero. Yo por quererle ayudar a levantarle la moto, los señores policías y los del ESMAD me empezaron a golpear injustificadamente. Me tiraron al piso, me siguieron golpeando y de ahí la única reacción que tuvo un señor agente, yo casi inconsciente, fue arrastrarme hacia un lado para que no incomodara a los del ESMAD. En la oreja del puente, el escuadrón móvil antidisturbios impidió el paso del grupo que venía desde el norte y que pretendía tomar la calle 26 hacia el centro. Cuando nos dijeron que cojéramos la 26 y nos abrilláramos, cumplimos con eso porque uno tiene derecho. Pero la sorpresa fue que nos encontramos que estaban golpeando a los motociclistas, se les llevaron las motos, los trataron mal. Hay gente que no tiene que ver con la protesta, que está yendo a trabajar y no les importa, se los están llevando. El operativo dejó varias personas heridas y más de 40 motos inmovilizadas. Ustedes suban una moto a una grúa, tiene que tener sellos y tiene que tener inventario, ninguna de las dos se las pusieron. Y las llaves a varios conductores de acá se las quitaron. Incluso cayeron en la redada motociclistas que afirmaban no estar participando del plan Tortuga. Mi agente, no sean así, no sean así mi agente, mi agente, pero yo estoy trabajando con ella, por favor, estaba haciendo un servicio, no sean así, colabúrenme. Me quitaron la moto a las malas y las llaves, yo nunca les hice nada a nadie, yo lo único que hacía era dirigirme a mi lugar de trabajo. Los manifestantes, ya sin moto, emprendieron camino a pie hacia la plaza de Bolívar para rechazar la restricción al parrillero. Desde muy temprano un grupo de motociclistas se reunieron en el occidente de la capital para protestar por la medida del distrito. Posteriormente tomaron por las principales vías de la capital generando problemas de movilidad. Usted lo que quiere es llevar a los 400 mil parrilleros que nos va a bajar de las motos y subirnos a Transmilenio. Estamos defraudados con ese trato que nos dan, nos señalan como si fuéramos violentos, como si fuéramos ladrones y ellos lo que quieren es justificar su pésima administración. En algunos puntos de la capital se presentaron problemas de orden público, los moteros denuncian que fueron atacados por el ESMAD. Nos están atacando, los señores de la policía nos están atacando, nosotros tenemos derecho a respetar y nosotros estamos respetando, ellos no nos están respetando. Nos acaba de llegar el ESMAD, adelante hay seis líderes de los principales grupos de motociclistas de la capital, vamos a entrar a una mesa de concertación, pero llega el ESMAD a atacarnos. Según los motociclistas las protestas continuarán hasta que la alcaldía los escuche y lleguen a un acuerdo.